Me llevas a volar, me falta el aire, cuando te quiero ver la luz se va Un viaje sin final que atrapa, un fuego frío que no te manda Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mi El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor La curva de tu voz me calma, mi visión se cansa si no estás Píldora de mil dolores, prisionero de una moleta Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mi El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mi El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto, a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor